En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala señala que debido a que el embajador sueco Ander Kompas y Elena Alicia Salcedo, embajadora de Venezuela, asumieron actitudes que se denotan intromisión en asuntos internos del Estado de Guatemala, no acorde a la política exterior del país, y solicita a los gobiernos de ambos países el retiro inmediato de sus embajadores, quienes deberán ser removidos. La canciller de Guatemala, Sandra Jovel, dejó claro que el problema es con los funcionarios porque emitieron opiniones violando convenios internacionales, con lo cual el gobierno de Guatemala pide a las autoridades de Venezuela y del Reino de Suecia sustituir a sus embajadores en esa nación centroamericana.